Bien, y la otra opción que se me ocurre es que lo reciclen. Lo voy a atar a la nota que viene, porque si nadie lo quiere, búsquenle una opción si nadie lo quiere. Yo ya dije lo que había que hacer, un hostel, una suerte de alojamiento ahí medio alternativo. Ok, ahí va, un co-work no está mal. Si a mí se lo va a llevar alguien por dos dólares o algo. Para mí la aposta en serio es comprarlo y hacer una casa adentro y ponerlo en las sierras, poner una cosa así. ¿Sabés cómo vendés con eso? Bien, la otra es acelerar. Alguien que tenga plata, yo no tengo mango. Es sin base, es sin base. Vamos con el plato de Medialuna y ofertamos el plato de Medialuna. Bueno, eso no creo. Algo por lo menos no perecedero ofrece Fajú. Vean, ¿por qué decía lo de recicla? Porque hace algunos días comenzó a funcionar una nueva versión de la aplicación Donde Reciclo. Se trata de la versión 3.0, donde además de un mapeo actualizado de los lugares donde se pueden dejar los materiales para reciclar, también incluyen consejos e información sobre el ciclo de vida de los residuos. Y vamos a hablar con Federico Baraibar, integrante del Compromiso Empresarial para el Reciclaje en Uruguay. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. ¿En qué convertirías un avión presidencial? Eso, ¿qué hacemos con el avión? En un avión, porque es reutilizar. Las primeras CRs, y eso es importante, el reciclaje tiene que ser la última estrategia para la gestión de residuos. Ojalá fuera la última estrategia, hoy la última estrategia es el enterramiento y no en buenas condiciones siempre. Entonces, un avión que funciona tiene que funcionar como avión. Claro, todo lo que puede ser reparado o posto, tiene que seguir. A servicio público, privado, lo que fuera, pero tiene que funcionar como avión. En última instancia, cuando deje funcionar y eso es lo que hay que hacer, sí hay que reciclarlo, obviamente. Utilizar las partes, las partes que siguen siendo funcionales, utilizarlas como lo que son. Porque cuando decidimos reciclar ya, el valor del material es el menor posible para el mercado. Cuando sirve como unidad funcional una parte del avión, un reactor o lo que fuera, sigue teniendo un valor de mercado mucho mayor. Así como una pasada compact, ¿no? Hay gente que no sabe lo que es un compact ya, pero el pasacompact vale 300 pesos en el mercado. Si tengo compact viejos, ¿no? Nostálgicos, vale 300 pesos. El material del pasacompact vale 2 pesos y medio. Entonces, vale 100 veces más como pasacompact. El avión vale muchísimo más como avión que como materiales que tiene el avión. Claro. Esto, hay una aplicación, ¿no? Capaz que podemos empezar a contarle a la gente. La aplicación donde reciclo. Ahí va. Sí, bueno, esa aplicación... ¿Qué tiene de nuevo? ¿Cómo funciona? Primero lo que era donde reciclo, que es, nuclea todos los programas y planes de clasificación de residuos que hay a nivel nacional. Eso es importante también. No es Montevideo, es todo lo que hay disponible. Uruguay. Siempre y cuando los planes y programas tengan la capacidad de actualizar la base de datos de los puntos de entrega voluntaria. Y eso significa tenerlos georreferenciados. No es tan evidente como parece. Y que los gestores de ese plan puedan mantener esa base de datos y actualizar cuando los cambian de lugar. Porque se cambia bastante de lugar. Y mantener esa georreferenciación. Después llega gente que nos dice, bueno, no está, ¿dónde está señalado en la aplicación? Bueno, lo cambiaron. Y ahí vamos con el gestor. La idea es que eso funcione lo más automático. O sea que ahí la gente va a saber dónde, porque uno de los grandes dramas también muchas a veces es, si no tenés un contenedor en la puerta, es, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo reciclo? Exacto. Primero que nada, si la aplicación tiene esa información. Y segundo, ¿cómo estamos con los puntos de reciclaje en Montevideo? Porque es ínfima la parte que es un poco más de 12% lo que se termina reciclando de los residuos. Y no a través de esos planes y programas. O sea, lo que se recicla, se recicla mucho de la mano de la informalidad. Y eso no pasa por estos programas. Estos programas, vamos a hablar del plan de gestión de envases, recupera del orden del 5% de los materiales de envases puestos en el mercado. Es cierto que tampoco están en todo el Uruguay, están en 6 departamentos y los departamentos van a distintas velocidades. Hay departamentos que recuperan mucho más y departamentos que recuperan mucho menos, según cuándo empezaron con el plan, según qué fuerza le pone el gobierno departamental, etc. Esto es un apoyo a todos esos planes. Pero está el programa del aceite, de Alur, para recuperar aceite, para hacer biodiesel. Está Platerán con el tema de los residuos farmacéuticos y envases de residuos farmacéuticos. Está el plan de gestión de envases. La idea es ahora que entren otros planes que no son de gestión de envases, pero que tienen otros departamentos que vienen de la época del programa Uruguay Clasifica. Eso es la situación de Paysandú, de Paso de los Toros. La idea es integrar todos los planes que hacen la vuelta en un solo lugar. Por eso es eso. La gente dice, ¿qué hago con esto? Y ahí va a encontrar. Si hay algo para hacer con eso, lo va a encontrar en la operación. Claro, porque no es tan fácil para el uruguayo encontrar esos lugares. A veces nos pasa de ver la noticia y decir, ¿ah, ya existe y dónde está? Exacto. Y es cierto que los planes, como decías, tienen que ser convenientes. O sea, tengo que tenerlos lo más próximo posible. No tengo que moverme. O decimos, sí, pero vas en el auto. Sí, pero no todo el mundo va en el auto. Hay gente que va en el ómnibus y no puede llevar una bolsa de reciclables en el ómnibus. Entonces tiene que ser más conveniente. Eso es a lo que están yendo algunos departamentos. El caso de Canelones, por ejemplo, está poniéndole contenedores intromiciliarios a la gente. En algunos lugares puso dos contenedores, con lo cual yo saco mi contenedor a la calle con los reciclables y una vez por semana pasan a levantar el reciclable y va a las cuatro plantas de clasificación. Eso es a lo que habría que llegar. Para eso tenemos que ver cuáles son los números también. Cuánto cuesta ese tipo de sistemas de recolección. Y en eso se está trabajando. En esto se está trabajando ahora también Montevideo. He escuchado a varios precandidatos hablar de la segregación en origen, incluso de poner contenedores intradomiciliarios para donde se pueda evitar el contenedor colectivo, que es un bien común y por ser un bien común nadie lo cuida. Ahora, sumando todo lo que hay, más que nadie tenés el mapa de todo lo que hay, ¿cómo estamos? ¿Estamos empezando? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Podemos mejorar. Debemos mejorar. Y como decía, la realidad de Uruguay es despareja. Hay departamentos que no tienen nada y departamentos que están muy adelantados, incluso comparando con países de la región. El otro día sacábamos algunas cuentas de cuánto está recuperando, por ejemplo, canelones de los envases puestos en el mercado de canelones. Hacemos una estimación de lo que consume canelones como envase, de lo que consumen los canarios. Y están recuperando el equivalente. Digo equivalente porque no son exactamente los envases puestos en el mercado. A veces son otros materiales que no son envases, pero que están recuperando con los recursos de los envases. Están recuperando el orden del 34%. En un programa formal. Y eso no es poca cosa. Otro departamento está en el orden del 2,5%, 2,3%. O sea, que están en el 34% ya es unos cuantos escalones más arriba. Esa experiencia de clasificación en canelones, ¿vos la evaluás más exitosa que lo que ocurre en Montevideo? Y pienso, por ejemplo, en el municipio B, donde hay contenedores diferenciados para la clasificación. O sea, el vecino lo tiene mucho, no lo tiene el contenedor en la puerta de la casa, pero de repente lo tiene a media cuadra, no más que eso. Sí, canelones. Entonces hay varios sistemas de recolección. Uno son los ecopuntos que funcionan muy bien, que son formato container, donde hay seis o siete bocas para distintos materiales. Y eso hemos visto que está muy bien clasificado. Eso indica también cómo viene la cultura canaria en cuanto a la clasificación. Están como muy adiestrados, porque empezaron hace una quincena de años más o menos. También tienen el sistema que decíamos, doble contenedores en los domicilios. También tienen los puntos de entrega voluntaria, que esos están mapeados en la aplicación. Ese sistema, doble contenedor intradomiciliario, hace que la gente cuide más el contenedor. Hace que cuando yo saco los residuos adelante de mi casa, identifican que si eso está mal clasificado, es de mi casa. Entonces ahí tengo una herramienta también para controlar. Ahora, ¿en qué zona de canelones está? ¿Vivo porque vivo en canelones y no lo tengo? No, no te tocó. Está en el 7, 8% de los domicilios. La idea es ampliarlo, pero no tienen la capacidad de captación de los materiales residuos. Y me parece que está bien no ampliarlo en la medida, porque si no voy a ampliarlo y voy a tener que tirar esos residuos a otro lugar, porque no tengo capacidad de clasificación posterior. Entonces van a ir creciendo en la medida que pueda crecer toda la cadena y no solamente eslabón por eslabón. ¿Y cuánto nos falta para que crezca toda la cadena? Uf, va a ser para el próximo gobierno. Federico. Eso es más difícil todavía, entonces. O sea, para el próximo gobierno, el que se... Departamental. Departamental, no, no, no. Pero para el próximo gobierno que no ha asumido. Exacto, el año que viene. Claro. ¿Por qué es importante reciclar? Capaz que es una pregunta muy obvia, pero mucha gente en sus casas se pregunta, ¿y por qué tendría yo que hacer esto? No es nada obvia. Y está muy bien la pregunta. Te la cambio un poco como lo que decíamos hoy con el avión, ¿no? Es importante gestionar responsablemente los residuos y eso no implica reciclar solamente. Entonces, en esa gestión responsable de los residuos, el reciclaje tiene un juego, tiene un rol que jugar, pero no es el rol más protagónico. Lo protagónico es consumir responsablemente, es elegir de manera inteligente qué vamos a consumir antes de saber qué residuos vamos a generar. Si vamos a generar un residuo que vemos que no va a tener un destino adecuado, entonces intentemos modificarlo, intentemos cambiarlo por otra cosa, switchar. Entonces, ahí entran todos los planes que hay en la vuelta de uso responsable de los plásticos. Bueno, ahí está la otra punta, ¿no? Exacto. Porque muchas veces te pasa que querés reciclar y vas al supermercado y compras cuatro cosas locas para hacer una tarta y te queda una montaña así de basura que no sabes qué hacer con eso. Y que te fijás en la aplicación y no tiene destino en la aplicación porque son materiales multilaminados y eso. Para eso o se generan los destinos o se sustituye el material. Y esos destinos, hay algunos en la vuelta, pero no son destinos que fluyan, son eslabones muy chiquitos de la cadena porque hay que poner recursos, hay que pagar para que lo reciba el que hace, por ejemplo, maderas plásticas. ¿Por qué? Porque al tiempo le cuesta más barato utilizar este granza, digamos, pellet virgen de plástico que utilizar un material que hay que procesarlo mucho para inyectarlo en el proceso de producción de madera plástica. Entonces, sí hay destinos, pero todavía hay que fortalecerlos y hay que darle más fuerza y eso vía responsabilidad extendida al productor. El que coloca ese material en el mercado va a tener que pagar un sobreprecio por poner ese material multilaminado para transferirle a la cadena para engrosar esos eslabones. Entonces, lo que decíamos hoy, primero intentar reducir, pensar racionalmente, después ver qué puedo hacer yo con los residuos en casa y ahí entra todo el tema de los orgánicos. Cada vez más gente, igual es poquito, y estaría bueno saber cuánto, está compostando en su casa. Compostando es utilizar los orgánicos para producir compost orgánico que puede ser utilizado en huertas urbanas, puede ser utilizado en macetas, en la maceta del palie, el edificio, en todos lados. Es un abono muy bueno, muy rico, pero para eso hay que estar muy mordido por el bichito. O sea, compostar no es soplar esa botella. O sea, implica un trabajito interesante. Con lombrices o sin lombrices, hoy hay equipos eléctricos que compostan, pero son caros. También hay que estar muy mordido para hacer esa inversión. Pero creemos que es una solución válida, no como la solución para los orgánicos tampoco, pero sí como una solución parcial. Sí, claro. Hay gente composta en su casa. Exacto. Después pensar en soluciones colectivas, soluciones comunitarias. Por ahí está el compostaje urbano, sí, compost urbano, creo que está en Ciudad Vieja. Capaz estoy destrozando el nombre. Pero vienen trabajando muy lindos ahí en Ciudad Vieja con una serie de vecinos que le dan, algunos les cobran si tienen que ir a levantar el compost, y lo hacen ahí en la zona. También ahí está San Carlos Composta con una experiencia de compostaje comunitario. Y después la Intendencia de Montevideo tiene un plan hacia adelante para hacer compostaje industrial ya con los residuos domésticos a gran escala. Claro. Para cerrar, dos o tres recomendaciones o piques para alguien que quiera empezar a reciclar en su casa de manera sencilla y que no le complique mucho la existencia. Lo que ponemos en la aplicación es primero buscar los puntos más cercanos y si a esos puntos más cercanos les queda conveniente, entonces empezar a clasificar los materiales que van a ese punto. ¿Tachos en tu casa, por ejemplo? Por ejemplo, dos tachos en tu casa. Ahí ponemos que el básico, o sea, el nivel... ¿Principiante? Principiante es poner dos tachos, después está a nivel Dios que poner cuatro tachos, uno para peligrosos, otro para el compostable y otro para los reciclables. Y los reciclables es ver exactamente qué es lo que está indicado en cada contenido para no poner cosas de más que después complican a la postre en la planta de clasificación. Y luego tener espacio, ¿no? ¿Cómo? Espacio, digo, para tener los tachos. Tener espacio, sí. O lo que pasa en canelones que te pueden dar para que lo tengas en tu casa. Y se puede hacer en barrios más planos, barrios donde hay más casas, donde hay más espacios, más metros cuadrados, en las cocinas, en los garajes, en los jardines, en los fondos. ¿La aplicación se puede bajar en cualquier dispositivo móvil? Está para iOS, para Android y gratuito y está en la página web también, que es dondereciclo.ui o dondereciclo.com.ui para los más antiguos. Bien, Federico Garayba, muchísimas gracias. No tenés excusa ahora con el iPhone 6. No, en este no. En este no. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Tenemos que actualizar a las 9 y 35 los datos del tiempo.